Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV. Para hoy tendremos una pulsera de cadenas y tejido macramé muy chic en esta temporada. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Broche lobster, cadena de aluminio, cordón víbora, colores surtidos y argollas doradas. Bueno, entonces empecemos. De la cadena de aluminio tomamos 7 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y allí partimos. Bueno, empecemos. Tomamos la cadena de aluminio y de ella sacamos 7 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo esta pinza, la introduzco dentro del eslabón y hago presión. Hago presión, miren como ella se va abriendo. No tanto para que no se dañe la argolla. Luego suelto y ya queda cortada la cadena. Aquí están los 7 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me sobra uno que fue el que abrí. Este lo quito porque este va en la otra punta de la pulsera. Luego tomamos el cordón víbora. Sacamos un pedacito. Yo quiero que miren la original. Vamos a hacer la parte interna para poder hacer el tejido macramé. Entonces vamos a tomar este hilo de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Así. Tomamos una medida más o menos. Eso va al gusto de ustedes, del largo que quieran hacer el tejido. Por ejemplo, yo la quiero hacer hasta aquí. Entonces corto. Y luego pego. O quemo, como quieran. De esta manera. Hago presión. Y repaso. Si ustedes desean, le pueden también adicionar al pegante, pues él no se va a ver. Pero ahí está muy bien. Que no se note por ningún lado. Entonces yo hago giro de los dedos. Para que me quede redondito y no se vea. Y yo hago presión duro y miren que no se arranca. No pueden acercar mucho la candela porque si no se enegrea. ¿Listo? Ahora sí. Con un pedacito de cinta de enmascarar. Sostengo la pulsera para que no se me vaya a correr. Lo mismo este hilito de acá con cualquier cosa lo sostengo. Así, para poder hacer el tejido en macramé. Esta unión la voy a dejar en alguna parte donde no se note. Hago un nudo. Antes de apretar, me cercioro y que arriba quede parejo para que nos alcance el hilo a ambos lados. Apreto bien duro. Y para las personas que no saben hacer macramé, es muy sencillo. De una vez aquí lo vamos a prender. Esta que está aquí la subo y esta que está aquí la paso por debajo. Subo y aprieto. Bastante para que me quede el tejido bien bonito. La que quedó acá la subo. Esta la paso por debajo. Y vuelvo y aprieto. Ese cordón tiene que ir bien apretado porque si queda muy flojito se va a ver feo el tejido. La que quedó acá la subo y esta que está aquí la paso por debajo. Y la que está aquí la paso por debajo. Si ustedes ven, este es el tejido y esta es la muestra. Entonces vamos a terminar de hacer el tejido. Ya terminé el tejido y ahora corto estas punticas dejando unos 2 milímetros. Estos espacios que se dejan aquí son para rematarlos con candela. ¿De qué manera? Cuando ya voy en este momento hago presión muy rápido para que el tejido no se desbarate. Lo mismo al lado de acá. Los remates deben ser imperceptibles para que se vea bien terminada la pulsera. Aquí ya la vamos viendo. Saco el hilito. Meto el eslabón. Aquí ya la voy a terminar en la punta de acá. Colocamos la argolla. Entonces abro la argolla y ya saben cómo se hace. La meto en el eslabón y cierro. Por favor, revisen que cada eslabón esté bien cerrado. De lo contrario, esta argolla como es tan delgada se va a salir por las ranuras del eslabón. Aquí está un poquito abierto entonces ahorita lo vamos a cerrar. Bueno, aquí ya coloqué la argolla. Cerré bien el eslabón. Acá también ya cerró un poquito el eslabón y procedo a colocar el broche. Sí. Y aquí. Entonces esta es nuestra pulsera. aquí ya tengo la rosada y aquí ya tengo la amarilla. Ahora me la voy a colocar para que ustedes la den. Bueno, aquí pueden ver las pulseras terminadas. Se las pueden colocar como quieran. Colocando la mitad de la cadena, mostrando el tejido de una vez o así como estaban. Recuerden que todos nuestros productos los pueden conseguir en www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV y encuéntranos en todas las redes sociales Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!